Mariano Rajoy está acabado desde el punto de vista político. Podrá durar unos meses más los que sean, pero obviamente ese hombre está acabado. Y la actitud que tuvo el otro día en el contenido y en la forma es de una persona que está completamente liquidada. En esta concentración y en la del otro día exigíamos la ilegalización del Partido Popular. Y no es un postureo, es que el Partido Popular es una organización criminal organizada, es una mafia. ¡Ladrones! 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 Por eso pedimos y vamos a seguir exigiendo la ilegalización del Partido Popular. Pero hay otra razón, si cabe, más global y por lo menos igual de importante, y es que este gobierno del PP, este gobierno dirigido por Mariano Rajoy, está llevando al Estado español y a todos y cada uno de los pueblos que los conformamos al desastre. Nos está llevando la nimiedad, está destruyendo todo lo que se había construido en las últimas décadas y que le daban un cierto prestigio y una cierta calidad de vida a los habitantes de este Estado y un cierto peso político en el escenario internacional. Eso se está perdiendo a marchas forzadas. El Estado español con Mariano Rajoy a la cabeza es el admerreír de los encuentros internacionales. No tiene ninguna relevancia, ningún peso específico y cada vez el que va teniendo es menos. Por una cuestión de garantizar el proyecto político de nuestros pueblos, de nuestra gente, tenemos que acabar con el gobierno del PP y con el régimen del 78 que lo sustenta. Al final de la convocatoria decíamos que esto solo nos saca una república. Y por eso hacemos una expresa reclamación y un llamamiento a todas las personas que lo están pasando mal, que están sufriendo, que sepan que el único camino que de verdad nos puede llevar a un cambio en las condiciones de vida, a garantizar un futuro para nuestras gentes y nuestros pueblos, es la república. Abajo el partido de la derecha y de la mafia española, el Partido Popular, ¡viva la república! ¡Viva! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana! ¡España mañana será republicana!